Les voy a mostrar una casa de nuestros antepasados. Aquí vivió gente hace millones de años, me imagino, o miles de años. Ven a ver, hijita. Sí, vean ustedes su casa. Aquí está su casa. Vean cómo era redonda su casa. Vean. Aquí. Aquí vivían. Date la vuelta. Vean cómo es redonda. Vean. Y la vamos a tomar de arriba. De arriba está como que si lo hicieron ya con cemento. O le pegaron con algo las piedras. Mira, aquí están las piedras cuadradas. Ajá. Si quieres, vente por acá arriba. Vean. Vean qué bonito es esto. Métete, Gabriel. Sí, eso no lo habíamos visto. Métete, graba estas piedras. Estas. Ah, miren. Vieron cómo están las piedras. Ahí fueron a acomodar. Sí, 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 sí. Miren, es una casa, una casa rupestre. Vean las paredes. ¿Quién vivió aquí? Aquí vivía. A ver, tómale de arriba. Cómo se ve lo oyó. Párate. Ahí está grabando, ahí está grabando. Bueno, pues bien, aquí se ve como que le acomodaron. Y más atrás, está como que fue parte. Aquí se ve que le rasparon. También están los, los, cómo rastaron. Sí, pero ahí están formadas las piedras. ¿Dónde está tu mano? Checa, señala. Ahí. Ahí están cuadradas. Fueron piedras labradas. Déjame salgo. Ahora les voy a enseñar por acá. Que yo lo que fue parte, hasta aquí. Aquí también fue parte. O no sé qué era lo que, lo que es aquí. Eso es lo que les quería enseñar. Nada más que ahorita sí ya, no sé, igual aquí se bañaban. O no sé, ¿qué era? Miren, nada más que hasta salió tierrita. La tierra se ha bajado. Entonces aquí, igual, miren. Aquí bajaba. Ajá, como que, bueno. Sí, aquí fue algo también. Sí, alguien habitó por aquí. Sí. Sí. Y aquí, como había agua. Órale. ¿Y qué gruta te... Aquí hay otro. ¿Qué? Cacahuamil. Aquí hay otro, mira. Ahí también. Es que antes los baños eran así. Y acuérdense que nuestros antepasados se bañaban una vez al día o dos veces al día. Para mí, que a lo mejor nunca se bañaban. Ah, no, sí. Eran los más limpios. No, como en Europa, que en Europa era al revés. Algo era aquí. Y aquí se ve que quemaban. Mira. Sí, o una especie de baño, yo me imagino. Sí. Un jacuzzi. A ver qué más hay. Híjole. Híjole. Híjole, ¿esta fue la ganancia de hoy? Sí, esto fue lo bueno de hoy. ¿Por qué no íbamos desayunado? No. Pero esto no lo cambiamos antes. No, esto no. Miren. Aquí está. ¿Cómo pueden ver esto? ¿Cómo pueden ver esto? Pues sí, efectivamente fue una... Esto sí me quedó así como que... Una casa. Y está hasta el piso ahí. Sí, una casa. Me imagino que aquí vivían. Para las personas de aquí, de los pastores, deberían de no me preocupar y poder dormir aquí. Venimos desde aquel cerro. Allá están los órganos. Atrás del cerro está el pueblo. Por allá venimos. El pueblo está atrás de ese cerro. Y venimos toda esta... Allá hay unas cuevas muy grandes. Hay unas cuevas muy grandes. Y sí, sí da miedo, ¿eh? Porque están muy grandes y se ve que vivió gente o anduvo gente ahí. Miren todo esto. Bueno, vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos.